En esta secuencia de éxitos, quiero invitar esta noche a una persona que ha sido pilar de la industria de la salsa en este país, de Cali, de Buenaventura, del Valle del Cauca, para el mundo, Willy García. Oye, se adueñó de mí, se metió en mi corazón y siempre opinó por mí, como el perro aquel que guía al ciego, fiel le fui, siempre creí que era la luz de mi cuarto, también el árbol que subiera frutos podía dar mentira, dijo que era como el fuego y era fría, dijo que era como luz y era oscuridad, vacía, llena de trucos y engaños, con un veneno que primero te ata y después te mata, mentira, mentira, mentira. Ella es flor hermosa, pero con espinas, ya sus besos no son miel, hoy me aniquilan, me asesinan, deja mi voz en silencio, es un reloj cuando yo menos quiero que corra el tiempo, mentira, 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 todo era mentira, ella es flor hermosa, pero con espinas. Mentira, piadosa, pero dolorosa, esa mujer hermosa ha destrozado mi vida. Esa es mentira, toda era mentira, ella es flor hermosa, pero con espinas. Y yo que soy el tipo chévere, que le di mi calor, mi cariño, y solo quedé Ricky. Andresito Y esta Con la suprema corte, papá Mentira 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 Pura falsedad Era oscuridad Yo que la quería de verdad Se me fue, me dejó En la oscuridad Pura falsedad Era oscuridad Y tanto que le di de mi chacachá Y no fue suficiente Porque finalmente Ella se me fue Andresito ¿Qué pasó? ¿Vio? Música 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 Gracias por ver el video